bienvenidos a cocina para diabéticos dulce y salado mi nombre es sergio y les traigo una gran receta así que gente quédense suscríbase al canal pónganme un like este compartan aprieten la campanita y ya saben estos vídeos son hechos para diabéticos así que les van a encantar son dulces algunos salados pero bueno vamos a hacer cosas ricas así que vamos a cocinar bueno para empezar a hacer estos bocaditos tan ricos que van a ver que son una delicia no van a poder dejar de hacerlo lo primero que tenemos acá es 50 gramos de coco rallado sin azúcar recuerden que si quieren hacer más cantidad simplemente tienen que doblar todas las medidas que estoy dando yo voy a hacerlo con 50 gramos de coco sí que vamos a hacer con los 50 gramos de coco lo vamos a hidratar si vamos a agarrar agua común a temperatura ambiente y le vamos a ir poniendo de a una en una para hidratar nuestro poco bueno miren acá te lo tengo lo tengo ya casi la tengo en la textura que yo quiero cuando yo puedo agarrar el coco y aplastarlo así y le quede apestadito ahí así miren lo voy sacando lo voy a desarmar de vuelta ven que la textura es como si fuera que está bastante disuelto pero si yo lo aplasto me queda así y no se cae bueno yo al final del vídeo no voy a poner las cantidades de agua que le puse yo y ustedes vayan variando hasta encontrar lo que más o menos saben que va a ser y lo vamos a dejar un costadito reposando que se siga hidratando lo más posible yo vuelvo de todo un rato con el resto de la receta bueno para el resto de la receta vamos a utilizar cinco yemas cinco yemas de huevo si son grandes si son chiquitos a mí me tocaron los huevos que eran muy chiquititos así que le voy a poner 6 pero en realidad son cinco grandes si son muy chiquitos acuérdense de ponerle 6 cómo lo vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente para que el postre no tenga gusto huevo porque obviamente tiene tanto tanta tanta yema que suele tener gusto huevo y no es agradable porque se quede justo como lo que hacemos es pasarla por un por un colador y lo vamos a ir lo vamos a pinchar así con el tenedor saben por qué es esto y lo vamos a ir moviendo simplemente dejando que la mezcla la mezcla que lo de adentro del huevo vaya cayendo saben qué parte del huevo es la que le da gusto fuerte a huevo la película que recubre nuestra nuestro el huevo por lo tanto es lo que tenemos que tratar de que no llegue a la mezcla quiero contarles una cosita mientras que estoy haciendo esto tengo el horno precalentando se 180 grados traten de no de no raspar simplemente de correr cosas que puedan salir la yema y que nos deje afuera la película miren no sé si lo pueden ver en la cámara me gustaría que pudieran ver en la cámara miren la película del huevo la pueden ver eso todo esto es lo que tiene el sabor fuerte a huevo no pueden usar cuando hace una torta cuando hacen algunas cosas que tengan demasiado huevo un cachorro por ejemplo que llevan mucho 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 yema y está a estos a estos huevos que se agregar un huevo entero a lo que le vamos a poner una cucharada de esencia de vainilla y así y momentáneamente le vamos a poner seis sobrecitos de este día porque digo momentáneamente porque tal vez después tengan que ponerme más y si no es de su gusto así que vamos a ponerle sol por seis y se hay que rectificar después lo hacen el aceite de coco que tenemos que agregar dos cucharadas de aceite de coco y ya teniendo todo esto vamos a partir partir bien como que se pueda esto que estoy haciendo es para recuerden es para unir las mujeres para unir nos vamos a hacer un batido tipo bizcochuelo para que haga espuma para que un meninado y no solamente esto nada más para que se mezcle bien el aceite de coco para que se incluyen con todos los ingredientes bueno que es que es lo que sigue acá tenemos el coco que ya está hidratado se lo vamos a agregar como verán la consistencia que queda es muy grande es muy líquida y tiene que quedar así bueno voy a hacer un pequeño corte para que para traer los moldecitos y así seguimos bueno aquí tengo como verán son moldes de silicona si los tipos de mafín que lo vamos a llenar hasta prácticamente un poquito más arriba de la mitad no demasiado recuerden que esto no crece está no va a crecer en el horno no va a cambiar el tamaño lo único que va a tener es la forma desde en nuestro postrecito si vamos entonces ir agregándole a cada una como verán me alcanzó para 7 así que tengan en cuenta de que éstas esta medida que le di es para hacer 77 en realidad son son especies de flancitos así que son para 7 flancitos si quisieran duplicar le va a salir 14 que es lo que tenemos que hacer ahora vamos a poner dentro de la fuente agua agua como una buena de la canilla si vamos a ponerse le da con cuidado para no salpicarnos por dentro cuánta agua le vamos a poner tiene que cubrir un centímetro de la base del flancito estamos y tiene que ser agua natural ya que lo que necesitamos es que no se cocinen rápidamente con dentro del horno sino que estén estén frescas me hace falta un poquito más de agua así que yo le pongo el agua y después bueno ya tengo la cantidad de agua suficiente para los flancitos y los llevamos a un horno cuánto tiempo entre 30 y 35 minutos ustedes van a ver que se tienen que dorar un poquitito por encima y cuando los vean doraditos pinchenlo con un parrillo si sale limpio es que ya estamos con el postre así que yo me voy al horno y nos vemos dentro de media hora bueno mientras que tenemos los flancitos en el horno nosotros vamos a salir con el resto yo acá tengo claras las cinco claras de las cinco yemas las vamos a poner a hacer claras batidas a nieve si vamos a ponerle una pizquita de sal como para estabilizarla recuerden para estabilizar las claras y las vamos a empezar a batir ahora bueno ya tenemos nuestras claras batidas a nieve como verán vamos a hacer la prueba no se cae ni nada y vamos a seguir con lo que estábamos haciendo le agregué la estevia fueron seis sobrecitos de estevia que se lo que agregando de poquito le vamos a agregar una cucharada de esencia de vainilla y vamos a agregarle ahora con un colador con un coladorcito para atamizarlo una cucharada de goma sántica una cucharada de la grande gente si y se la vamos a atamizar por encima hay que atamizar la gente porque si no la tamizan después van a tener problemas si termizada y bien esparcida y ahora sí a batir nuevamente pero una vez que se puso bien 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 espesa bien durita vamos a sacarla y vamos a ponerla en una manga así que yo voy a hacer un pequeño corte bueno ya pusimos toda la mezcla dentro de una manga no le vamos a poner este pico porque no es una poquilla por entregar no no es nuestra nuestra esencia pero si ustedes quieren ponerle uno o gane una una boquilla grande y listo de esas que tienen este forma de estrella en la punta y simplemente vamos a hacer unos pequeños círculos así círculos así Bueno, como ven, les dejé como una partecita adentro. Les dice como una especie de softener. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, cuando saquemos nuestros postrecitos del horno, los vamos a sacar, los vamos a dejar enfriar para después desmoldar. En ese momento vamos a apagar el horno, con el horno apagado, y vamos a poner esto adentro del horno. Y lo vamos a dejar que se enfríe con esto adentro. Eso va a pasteurizar nuestra clara y le va a dar un poquito más de textura a este merenguito. Así que, bueno, gente, todavía falta un ratito para sacarlas del horno y nos vemos dentro de un rato. Bueno, ya tenemos todo frío. Generalmente se despegan perfectamente bien. Yo, de todas maneras, me ayudo de una pátula para sacarlo por si acaso. Bueno, vamos a ir acomodando nuestras pequeñas palobas aquí. Y las vamos a ir, le voy a ir contando cuántos carbohidratos tiene cada uno de nuestros postrecitos. Si, mientras tanto voy a ir sacando estos, que miren cómo quedan, y se los ponemos encima. Si hablamos de que esto es puro huevo y 50 gramos de coco, estamos alrededor de medio carbohidrato por cada uno. Por lo tanto, es un carbohidrato que no se puede contar. Si ustedes quisieran que les quedara más amarillito, porque esto puede quedar todavía un poquito más amarillo, para que queden bien, simplemente agarran y en vez de ponerle un huevo entero, le ponen solamente otra yema. Y entonces les queda como más amarillo. Pero como verán, tiene un muy buen brillo por encima. No sé si se pueden ver ahí, yo voy a tratar de moverlo para que vean cómo es el brillo. Y ahora que vamos a cortar nuestro pequeño postrecito de yema. Me cayó. No importa, lo juntamos. Gente, ¡hagan este postre! Tengo la boca llena. Pueden comer dos, tres, cuatro, sin ningún problema. Recuerden que para hacer más, tienen que duplicar todo lo que hice, tienen que duplicarlo, ¿sí? No les va a subir la glucemia para nada. Es realmente súper suave, se hace como que se deshace en la boca. Pero el coco deja un sabor muy rico, un sabor espectacular. Gente, háganlo, no se lo pierdan. Este es un postre espectacular para, por ejemplo, primero a la noche, si reciben gente, van a quedar súper bien con estos presentados en un plato de color. Y si quieren, pueden hacer, licuar frutillas, por ejemplo, licúen frutillas. Y pueden rociarlo por encima con el licuado de frutillas y servirlo bien frío de heladera. Bueno gente, espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, ponganme un like, mándenme, compartan el canal, mándenme, escríbanme, lo que quieran. Gente, así que nos vemos gente. Chau, chau.